Con este fabuloso título, con mi amigo Sylvain Sauss. ¿Qué pasó? Hola. Estaremos jugando este juego. Vamos a la batalla. Ay, disculpen, pero no vamos a poder estar juntos, así que... Buen y modos, empezamos de una vez. Ok. Vamos a salir para ver si nos podemos volver a conectar. Uy, desculpé. Está bien. Dejé... Espérense, voy a hacer... Y estamos aquí, vamos a jugar Deathmatch. Una, dos, tres, ya. Ahora sí, estoy con mi amigo Sylvain Sauss. Hola. A ver si somos equipo. Ok. Y si no, te voy a matar. Sí, somos equipo. ¿Dónde estás tú? No sé, pero... Ah, me han matado. ¡También a mí! Vamos a la batalla. ¿Dónde te encuentras? ¿Arriba de una cosa? ¡Oh! ¿En serio? ¿Cómo? Estoy con un sniper Sniper La ronda final ¡Oh! Se ha acabado Aunque no estamos en el mismo Eso sí te digo Se ha terminado este Y esperemos Ah, ahí he quedado en segundo lugar Aunque me han matado dos veces Y oasis Ten match Y estamos aquí Y en vez de oasis Voy a usar Descar Sí, Rion Saus Mira y llora Me han matado Y lo he matado Y lo he matado Y empezamos de una vez ¿Qué? ¿Qué son los gavos? ¿Cómo? No ha posido Sí, sí, no ha posido Y comencemos de nuevo A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Y müeres Corre 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 y suscríbanse en el canal de SirionSouth2500 busquenlo aunque es de EEUU pero habla poco español te moriste, safenitas, con Andre ahora si estamos con SirionSouth te ha encontrado y somos enemigos ¿no somos amigos? enemigos mira aquí está contigo ¿dónde? detrás de D si, somos aliados aquí quedan los juntos ¿por qué dice player twist? en vez de decir SirionSouth los han matado Jose no es cierto a mi me han matado un día te voy a encontrar a usted alguien te mató he muerto nooo son buenos es que no te curas si ya sabe me equivoqué puse la vida ¡granada! ¡granada! jaja 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 me han matado jaja 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 Eso es todo. He quedado en segundo lugar. Yo he quedado en primer lugar. El que ha quedado en primer lugar ha sido Sidon South. Me mataron seis veces a mí. ¿Ya te metiste de acuerdo? Vamos a la batalla. Yo te encontré en el atras de ti. Me ha dado con el sniper. Nos dije que fue unos granados. Voy a salir para mejorar mi personaje. Ya soy nivel tres. Yo también. ¿Y esta sí se tiene? ¿Está bien? ¿Cómo lo que vamos a romper? Ahí. Equipo. Necesito... ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Disculpenme. Estoy buscando una buena arma que en verdad sirva. Ahora voy a hacer sniper. Y ahora... ¿Cómo va? ¡Hacel! Espera. Yoli. ¿No nos vamos a meter? Espérate. Yo ya estoy esperando, ¿ok? Espérate. 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 ¿Ves mi nombre, Yoni? No. He subido. Soy nivel 4. ¿Qué? Mi juego se ha acabado. El mío también. El más juego. Más corto. Tú estuviste en el otro equipo, Yoni. Tú estás en el otro. Hasta aquí dejaremos este video. Bye. Suscríbanse.